Dross y Saul Dross y Saul Y hablaron y tocaron varios puntos Varios temas, uno de ellos fue la brutal Destrucción y humillación que le metieron A The Walt Disney Company Y fue tan épica, fue tan legendaria Que les dio para salir En tendencias, atentos Nosotros podemos ver que Saul dice No había mejor día para grabar el podcast Tendencias, Saul, otra tendencia Dross, Rod, Zan Tan como lo oyen chicos, los progres Se pusieron a llorar de forma brutal Por esta charla que tuvieron Ambos capos, atentos Vamos a ver estos pequeños minutos Muchísimo ojo porque es bastante interesante ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que crees? ¿Cuál es tu prospecto Para Disney? Para Disney Mira, yo creo que Todo esto es culpa Sol, no sé si sabes lo que es El ESG ESG Refrescame, ilústrame por favor Ok, bueno Traducido del inglés Las siglas son Ambiente, Social y Gobernanza Es una especie de grupo Muy importante Es un lobby Ok Ponele, una camarilla Está financiada mucho por BlackRock Ok Y otras organizaciones Y básicamente Esto es un score Que tienen las empresas americanas Disney lo tiene Netflix lo tiene Los bancos lo tienen En el que ellos te dan dinero Nada más si tú respetas ciertos preceptos Por ejemplo Que contrates empleados con diversidad Acabar con la meritocracia Es decir El director no es el que merezca hacerlo La directora no es quien merezca hacerlo La directora tiene que ser una mujer trans Tal cual Básicamente es un score muy famoso Es decir Los ESG son sumamente famosos De hecho Anualmente ellos hacen su reporte De diversidad y de inclusión Tanto Disney Netflix Y la inmensa mayoría de compañías Reciben dinero Reciben apoyos Ayudas gubernamentales A cambio de hacerse los progres Y los diversos De eso es lo que está hablando Dross Chicos Y esto es una cruda realidad Digamos que en pocas palabras Esto es en gran medida Lo que ha terminado destruyendo A The Walt Disney Company Y en un inicio Parece algo bastante positivo Parece algo bastante bueno Para ellos Si ellos eran Socialmente responsables Supuestamente Según su propio criterio Si ellos eran inclusivos Si ellos eran diversos Si ellos eran progres Recibían un beneficio económico El problema es que en la actualidad Las pérdidas son tan altas El fracaso y el colapso Es tan enorme Y tan gigantesco Que ya no les dan Con estas ayudas O sea Ya no es lo suficiente Ya no es lo necesario Claramente Disney Está perdiendo millones de dólares Con cada película Que están sacando Un ejemplo Indiana Jones Tan solo esa película Les estaría arrojando Aproximadamente Unos 300 millones de dólares En pérdida Imagínense nada más El nivel de la catástrofe Y todo está tan mal Que incluso tenemos escenarios Como el siguiente Disney terminó despidiendo A su directora de diversidad Además de que terminaron Despidiendo también A más de 7000 empleados Recordémoslo muy bien También recordemos Que cerraron Nat Geo Básicamente No es que hayan cerrado Nat Geo Sino que acabaron Con la revista En formato físico Ya no la vas a encontrar En los kioscos Eso se ha terminado Por completo Además Despidieron a todos Los redactores de Nat Geo Nat Geo La famosísima Y épica revista Ya no tiene redactores Prácticamente Las personas Que ahora redactan Los artículos Son digamos Freelancers Tal como lo oyen Así tal cual Entonces Ese es el escenario Actual Además Recordemos Que despidieron Aproximadamente Unos 20 comentaristas De ESPN Y todo esto Está ocurriendo De forma Casi simultánea Es decir Disney se está desmoronando Y básicamente Esto fue Por seguir Todo esta Responsabilidad social De la diversidad De la inclusión Y por cometer Muchísimos errores Durante años Ellos no contrataban Personas Ellos no escogían Actores Por su calidad Sino por su diversidad Por lo tanto Terminaron Poquito a poquito Destruyendo la compañía Y no solamente Acabaron con la calidad De los productos Sino que además Destruyeron su propia Credibilidad Y eso Yo creo que es lo más Grave de todo Pero bueno Vamos a seguir Escuchando que nos dicen aquí Tanto Droz como Sao Tiene que ser una persona De piel negra Trans en silla de ruedas O sea Mientras más minoría Mientras más Mejor ¿Me entiendes? Entonces Los puntos de diversidad ¿No? Es decir Entre más Diverso eres Entre más minoría eres Entre más problemas Y puntos de victimización Tienes Entonces Pues claramente Más sumas ¿No? Ya sabemos cómo funciona Todo esto O sea Vivimos en una sociedad En la cual parece ser Que la gran mayoría De personas Están luchando Por quien es más minoría Por quien está En una condición Más crítica ¿No? Casi casi Eso es lo que están Luchando los prores O sea Entre ellos dicen No que es que yo soy mujer No pero es que aparte Yo soy trans No es que aparte Yo soy afrodescendiente No es que aparte Yo vengo de una familia De escasos recursos No es que aparte Yo tengo un pasado De origen latinoamericano Y bla 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 Ya saben cómo es esto Entre más puntos de minoría Entonces pues claramente Más ayudas O más Ya sabemos Esa tontería de aquí El ESG Aplica mucho en Disney Porque ellos Y en Hollywood Porque ellos son los que dicen Bueno mira Si esta película No tiene tal cuota De diversidad No puede ir a los Oscars La culpa Es del ESG Porque tiene mucho 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 dinero Para dar Es por eso que A ver Hay una cosa muy importante Que yo siempre suelo mencionar Con el tema de los Oscars Los Oscars ya no importan Son completamente relevantes A estas acturas En las cuales estamos A ver ¿De qué te sirve ir a los Oscars Si estás en una situación Como la de Por ejemplo Turning Red Turning Red Fue una película Nominada al Oscar Sin embargo Turning Red Tenía un pequeño problema Y es que salió directamente En una plataforma Como Disney Plus Y costó 175 millones de dólares ¿Cuál es el problema De salir en Disney Plus? Muy simple Que Disney Plus No es rentable Que Disney Plus Es una plataforma Es un servicio de streaming Que pierde 4 mil millones de dólares Al año Para que ustedes Analicen ¿No? Entonces ¿De qué te sirve Ser nominado al Oscar? Si prácticamente Estos 175 millones de dólares Pues fue dinero tirado A la basura No sirvió para nada Por el contrario Tenemos escenarios Como el de Una película Que ni siquiera Tomaron en cuenta Una película Que no fue nominada Minions Nace un villano Esta película No fue nominada Pero costando Agárrense muy bien 80 millones de dólares Consiguió Casi mil millones En recaudación Esto es una Completa locura Esta película Claramente Es un rotundo éxito Entonces yo les pregunto ¿Qué es mejor? ¿La situación de Turning Red En la cual te nominan Al Oscar? A pesar de que Hayas costado Casi 200 millones de dólares O una película Que costó 80 No la nominaron Pero miren Terminó haciendo Casi mil millones Terminó siendo una película Exageradamente rentable Yo creo que Cualquier persona Con un mínimo De criterio Y sentido común Puede estar de acuerdo Conmigo En el hecho De que Minions Nace un villano Es una película Claramente Más rentable Y cualquiera de nosotros Firmaría Minions Antes Que Turning Red Es como por ejemplo Decir lo siguiente Supongamos que Hay dos youtubers ¿No? Uno Tiene la placa De los 100 mil Suscriptores Y otro Básicamente Tiene 50 mil 50 mil Suscriptores Sin embargo El que tiene 100 mil No puede vivir De YouTube Debido a que Básicamente Casi no saca videos Casi no produce Contenido Y por lo tanto No le alcanza Pero el que tiene 50 mil subs Quizás te gana Lo suficiente Para poder Dedicarse exclusivamente A YouTube ¿Tú qué prefieres? Tener una plaquita De YouTube Pero no poderte Dedicar a YouTube O Más bien Tener 50 mil Suscriptores Pero poder vivir Perfectamente De la plataforma Es una buena pregunta ¿No? Yo creo que Cualquiera de nosotros Firmaría mejor Vivir exclusivamente De YouTube Ahora chicos Seguimos con este Buen podcast Disney 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 ha seguido Sobreviviendo A pesar de ciertos fracasos Porque el ESG Les da dinero Esto era así Hasta hace poco Cuando Las Estúpidas De estos Monoencefálicos Se cargó A la cervecera Más grande del mundo Perdón A la marca No a la compañía entera Pero sí a la marca Budweiser ¿Ves? Y ahora Disney Parece ser que El ratio de fracaso De gazapos comerciales Está superando Incluso Lo que les puede dar El ESG Y esto se está Dando así Esto es un video Muy interesante Que podrías hacer Es lo que estoy pensando Es lo que estaba pensando Claro Porque cada vez Más gente Está cansada De estas estupideces Y ese es otro problema De esta gente Ellos creen Que son mayoría Pero no Hace mucho tiempo Que no son mayoría Son minoría Y tú lo puedes ver Por la cantidad O sea A ver Convengamos De 5 comentarios De odio Que tú recibes Soul Yo los he contado 95 son para apoyarte Sí Sí Claro Y así pasa También conmigo ¿Me entiendes? A ver Aquí Dross Se está refiriendo Al tema de Twitter Digamos que hay personas Que atacan constantemente Tanto a Dross Como a Soul Todo el tiempo Están tratando de cancelarles Pero la cruda realidad Es que esas personas Son super poquitas Son una minoría No significan Absolutamente nada Estamos hablando De personajes Que tienen Millones de reproducciones A ver Incluso yo tengo Millones de reproducciones Al mes Imagínense Creo que este mes Voy a tener Casi 6 millones De reproducciones En total Entre todos los videos De mi canal Entonces con eso Se los digo todo Y ojo Yo soy mucho más pequeño Que ellos O sea Dross es gigantesco Dross es enorme Entonces El punto de todo esto Chicos Es que claramente Cuando uno se pone a analizar En realidad Estos por ahora Son cuánto ¿Mil personas? Mil podría parecer mucho Pero en realidad Son super poquitos No significan Absolutamente nada Y ojo Resulta Que muchas veces Tus mayores haters Son en realidad Simultáneamente Tus mayores fans Porque son las personas Que más al pendiente Están de ti De qué haces De qué dices De esto De aquello Además Digamos que estos progres Son personas Con muchísimo tiempo libre Porque están en Twitter Y no ganan Absolutamente nada Por lo que hacen Es bastante particular Porque a ver Ellos pueden agarrar Y decir No, que Astro Que Alienada Que Dross Que Soul Sí, pero nosotros Estamos ganando dinero Con esto Nosotros estamos aquí Pasándola bien Nosotros nos estamos Divirtiendo Y nuestro público Se está riendo Ustedes progres Son los que realmente Están llorando Y están todo el día Viendo contenido Que no les gusta Que eso es lo peor de todo Que si no te gusta Dross No lo veas Si no te gusta Soul No lo veas Si no te gusta Alienada No la veas Si no te gusta Astro ¿Para qué me ves? Tan simple como eso Nosotros no vamos Y no vemos el contenido De los progres Pero resulta Chicos Que estos progres Lo que hacen es eso Es constantemente Estar tratando De cancelar a Dross Tratando de cancelar a Soul Pero no lo van a lograr Porque tal y como lo dice Dross Son una minoría Extremadamente ruidosa Pero no dejan de ser Lo que son Una minoría Muchas de las veces Hacen que Dross Se ponga en tendencia Y hacen 10.000 tweets De Dross Pero tú te metes Y te das cuenta Que la gran mayoría De esos tweets Son de muy pocas personas Es decir Lo que ocurre Es que estos progres Cuando se obsesionan con Dross Escribe cada uno 10, 15, 20, 100 tweets Así tal cual Entonces Pues claro Que lo vas a hacer tendencia Pero eres tú mismo El que lo está haciendo No es que haya Un montón de personas No, no, no Son unos poquitos progres Que están tan obsesionados Que tienden A escribir Masivamente Sobre alguien Así de simple y sencillo Pero bueno Cada vez la gente Se está cansando más Yo no recuerdo La última vez En que yo vi En tendencias LGBTIQ Con tweets hablando bien La inmensa mayoría Es un chorro de gente Sí, sí, sí Esto es terrible De Disney Se está dando cuenta Chicos, chico Bob Iger Es el presidente de Disney Se está dando cuenta ahora Es que estás destruyendo Un legado muy importante ¿No? Que fue incluso Óbice para que la cultura americana Tuviera la hegemonía Es verdad Estados Unidos No solamente Y el occidente No solamente El dominio americano No solamente fue a nivel Armamentístico A nivel económico Sino también a nivel cultural Hollywood Dominó cada rincón del mundo O sea Hollywood Es tal el nivel De esa industria Que prácticamente La gran mayoría de actores Son conocidos a nivel mundial Que se paran en Japón Y la gente los reconoce Que se paran en la India Y la gente los reconoce Cualquier lugar del mundo Donde se paren La gente los reconoce Entonces El dominio de Hollywood Fue brutal Y hoy están perdiendo terreno Hoy ya ni siquiera Pueden competir Contra los coreanos O sea Los coreanos Les han comido Por completo el mercado Imagínense nada más El nivel del desastre De la catástrofe De Hollywood Y de Disney También Chicos ¿Cuánto tiempo tiene Disney Sin sacar contenido bueno Que sea nuevo? Ya no pueden hacerlo O sea La gran mayoría del contenido Que nos está sacando De Walt Disney Company Es contenido reciclado La Sirenita Es un live action De una película De 1989 Y terminó siendo un fracaso Entonces imagínense Indiana Jones Pues miren nada más Pero bueno Está destruyendo un legado Muy importante En materia de cultura De películas El legado de Disney Está destruido Y eso Y eso el dinero No te lo puede pagar Y esa es la razón Y la credibilidad De Disney Disney A ver La gran mayoría de ustedes Estoy total y completamente Convencido de que Solían amar a Disney De que les solía gustar Es más Que les gusta el viejo Disney Las películas antiguas De Disney Que disfrutan La Sirenita De 1989 Que disfrutan El Rey León De 1994 Que disfrutan Esas películas legendarias Pero que su problema Es con el Disney Actual Con la basura Y con la porquería Que están sacando Actualmente Con cómo han destruido Por completo Toda esta empresa Porque es la realidad Disney Está en ruinas Yo creo que ahora Hay despidos Estamos viendo En las noticias Despidos De todas estas personas Que son los comisarios Que fungen En estos papeles De comisarios De cuánta inclusión Tienen las películas Por eso es que Estamos viendo ahora Que todo se está cayendo Los directores de diversidad Están siendo despedidos Pero es que a ver Lo que ocurre Es lo siguiente En tiempos de bonanza Todas estas empresas Se podían dar el lujo De gastar en tonterías Como la diversidad Y bla 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 Sin embargo Cuando la crisis llega Cuando llegan Los momentos difíciles Hay que hacer recortes Hay que hacer sacrificios Por lo tanto Una vez que eso tocaba Pues obviamente Debían despedir Al personal Menos indispensable Para la empresa Y cuál es El personal Menos indispensable Obviamente Hay muchísimas personas Muchísimos empleados Sin embargo Uno de ellos Por lógica Van a ser Los responsables De los departamentos De diversidad Así de simple Y sencillo Es la cruda realidad Chicos Pero bueno Ya sabemos Cómo funciona Todo esto Seguimos A lo mejor Con la primera vez Que lo hicieron Pues perdieron Vamos a poner 50 millones Y les daban 100 No pasa nada Recuperan Y siguen ganando Después perdieron 70 Después perdieron 80 Después perdieron 90 Esto Soul se refiere Al tema De poner diversidad En las películas Vale De cómo iban perdiendo Dinero Y dinero Y dinero Y dinero Y dinero Hasta el punto En el cual llegamos A Indiana Jones Que perdieron 300 millones De dólares Lo cual me parece Una locura A ver El año pasado Strange War Le dejó unas pérdidas Económicas a Disney De 200 millones Y Lightyear De 150 millones Strange War Fue el mayor fracaso Del año 2022 Fue la película Que tuvo Mayores pérdidas Del año Con un costo De producción De 180 millones De dólares Y unas ganancias Brutas De 69 millones Claramente La situación Para Strange War Fue un desastre Fue totalmente Caótica Ahora Lo de Lightyear También más de lo mismo Y si este año Le sumamos Que tuvieron El super mega fracaso De Indiana Jones Pues bueno chicos Que se le va a hacer ¿No? Pero seguimos Y hoy por hoy Están perdiendo 200 Entonces ya estamos Hablando de que bueno Estos 100 Ya no están cubriendo Los 200 de pérdida ¿No? Y es que Por supuesto Que claro Los bolsillos de nadie Son infinitos Exacto Y es que Todos estos Todo lo que A lo mejor Fue por una Creencia Baja Que yo siempre Lo digo Que es Son una minoría Que hace tanto ruido Que parece una mayoría Porque En Twitter Toda esta Horda de coprocefálicos Que existen Hacen tantísimo Tantísimo ruido Que parece que son miles Y miles Y miles Y miles Por eso cuando A uno Lo funda Te hacen creer Que es un ejército Inacabable Y no Son 14 Llorando todo el día Tal cual Exacto Por eso Por eso cuando A uno Lo dejan En tendencias Y aparece ahí 10 mil Tweets Ah 10 mil Personas Están en mi Contra No Son como mil Y se echaron Mil comentarios Te puedes A revisar Y creo que Nosotros Tenemos cuentas De Twitter Que de verdad Están todo el día Atacándonos Hermanos Oigan Que triste La vida De esas personas Pero que triste Realmente Los progres De Twitter Que se dedican A estar todo el día Tweeteando Yo no sé Que hacen Bien con sus papás Cuando van a comer Cuando van a trabajar Realmente Me parece Preocupante Me parece Sumamente grave Y lamentable La situación De esas personas Pero bueno Dedicados A mí me encantaría Que ellos pudieran ver La reacción nuestra Cuando vemos Todo eso A mí me da risa La verdad Y me dan lástima También Pero bueno A mí la cara No se me mueve Ni un poquito Yo más bien Estoy pensando Estúpido Sigue Sigue Y ojo Hay una cosa Bastante interesante Estos progres Lo que suelen hacer Es decir Está llorando Dross Está llorando Sol Llorando ¿Cómo que llorando? ¿Tú crees que estamos llorando? Realmente Lo estamos gozando Nos estamos riendo Lo estamos disfrutando Lo que pasa Es que ellos Se proyectan Proyectan Su dolor Porque cuando Los progres hablan Suelen hablar Desde el dolor Así de simple Y sencillo Pero bueno chicos Esto fue un pequeño Fragmento Del podcast Del podcast Entre Dross Y Saul Les digo Que les mostré Tan solo Como 5 minutos De más de Una hora Les recuerdo Una vez más Chicos Que Saul Va a sacar Muy pronto Su charla Completa Con Dross En este canal Expediente Z Vayan a suscribirse Y de paso ¿Por qué no? Se ponen a ver Este video Este podcast De casi una hora Que tuvo Saul Con una alienada Hace aproximadamente 10 meses Donde hablaron Sobre el tema Y la polémica De la sirenita Está muy buena Les va a gustar Les va a fascinar Así que se las recomiendo Muchísimo Para que pasen Un buen rato Viendo O escuchando Una charla Entre Saul Y alienada Yo creo que el día de mañana Sale la charla Completa Pero por favor Vayan al canal De Saul Y suscríbanse Damas y caballeros A me salen por favor ¿Qué opinan? Realmente le dieron Con todo a Disney Y ojo No fue la única cosa Que mencionaron Pero una vez Que ya salga Esta charla Aquí en este canal Vamos a ver Si reaccionamos Si hacemos Un par de videos Más sobre esto Porque realmente Es una brutalidad La conversación Que tuvieron Tantos Saul Y Dross Damas y caballeros Muchísimas gracias Espero que hayan disfrutado Y gozado de este vidazo Y nos vemos En la próxima